Cambiaría todas mis sustancias hoy Por volver a ser el niño que fui Rompería todas mis guitarras hoy Solo para conseguir hacerte reír He tocado fondo y sigo cavando Y los recuerdos de un hombre abandonado El tiempo convierte todo en basura Y oxida la grandeza de la locura Mamá siempre me decía Aléjate, te hace daño Ella es el diablo Ella es el diablo Mis amigos me decían Ten cuidado, chico, porque ella es el diablo No hay mayor mentira que el autocontrol No controlas nada y es demoledor Nada es diferente, nada es de color Nunca hubo nada nuevo bajo el sol Mamá siempre me decía Aléjate y te habla yo Ella es el diablo Ella es el diablo Mis amigos me decían Ten cuidado, chico, porque ella es el diablo Cambiaría todas mis sustancias hoy Por volver a ser el niño que fui Rompería todas mis guitarras hoy Solo para conseguir hacerte reír Mamá siempre me decía Aléjate, te hace daño Ella es el diablo Ella es el diablo Mis amigos me decían Ten cuidado, chico, porque ella es el diablo 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 Dios me decían Mira, yo cico, porque ella es el diablo Ella es el diablo Piuation Lo María shed Vir La נים �ng Gracias por ver el video